Usamos los símbolos. Los símbolos como por ejemplo, buena suerte como los budas, energía como las pirámides, protecciones como los ojos turcos, dinero como el feng shui, lo que recomienda el feng shui que son las campanas, las monedas chinas, los amuletos en las puertas, los espejos, en general. ¿Por lo regular qué buscan? Buena suerte. Buena suerte y amuletos que los ayuden a conseguir la buena suerte. ¿Y qué es lo que les recomiendan? No, regularmente más básicamente lo natural, los cuarzos. Los cuarzos y todo lo que lleve con ellos, accesorios, pulseras, aretes, collares, llaveros, que tengan que ver con eso. Los cuarzos son piedras, esencialmente, que vienen de minas, de lugares muy lejanos y regularmente ahora se consiguen todo en la Ciudad de México. La gente empezó a buscar alternancias, ya no se conformaban con que les dijeran van a hacer esto y se acabó. Olvídense, es de escudriñar, no pueden hacerlo. Ahora la gente se interesa más, ahora la gente busca más. No con eso quiero decir que se alejen de sus preceptos, que básicamente es el civismo y la religión, nada de eso. Al contrario, la gente busca algo más que les complemente. Y por eso es que siempre hemos tenido variedad de personas, jóvenes, adultos, muy adultos, gente con muchas inquietudes, gente que estudia, gente que ha tenido su vida ya realizada y quiere saber algo más.